Si supieres Cuanto me castiga El error De dejarte partir Que hoy me cuesta La vida callarme Lo que quiero Realmente decir He pasado Las noches en vela Esperando Que vuelvas aquí Yo no sirvo Para estar sin verte Y esta suerte No es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Por favor Vuelve ya Este Dios Este Dios Perdonar Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años Que me restan de amar Cuanto te extraño Cuanta falta le hace Tu vida a la mía Y que dolor Y que dolor me causa Esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Y te perdía Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Ven y dime